Noveno día de la novena a San José Obrero para suplicar un trabajo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Oh San José, mi protector y abogado, recurro a ti para que me alcances la gracia por la que me ves gemir y suplicar ante ti. Es verdad que los sufrimientos presentes y las amarguras sirven para reparar por mis pecados, Reconociéndome culpable, ¿deberé por esto perder la esperanza de ser ayudado por el Señor? Ah, no, me responde tu gran devota Santa Teresa. Ciertamente no, oh pobres pecadores. Dirigíos en cualquier necesidad, por grave que sea, a la eficaz intercesión del Patriarca San José. Id con verdadera fe a él y seréis ciertamente escuchados en vuestras peticiones. Con tanta confianza me presento por tanto ante ti e imploro misericordia y piedad. Tú, en lo que puedas, oh San José, préstame socorro en mis tribulaciones. Suple mi falta y poderoso como eres, haz que obtenida por tu intercesión la gracia que imploro, pueda volver a tu altar para honrarte con mi reconocimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para todos los días No olvido, oh misericordioso San José, que ninguna persona en el mundo, por gran pecadora que sea, haya recurrido a ti, quedando defraudada en la fe y en la esperanza puestas en ti. Cuántas gracias y favores has obtenido a los afligidos, enfermos, oprimidos, calumniados, traicionados, abandonados, recurriendo a tu protección, han sido escuchados. No permitas, oh gran santo, que yo sea el único entre tantos que quede privado de tu consuelo. Muéstrate bueno y generoso también hacia mí, y yo, dándote las gracias, exaltaré en ti la bondad y la misericordia del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh excelsa cabeza de la Sagrada Familia, yo te venero profundamente y de corazón te invoco. A los afligidos que te han rezado antes que yo, les concediste consuelo y paz, gracias y favores. Dégnate por tanto consolar también mi alma dolorida, que no encuentra descanso en medio de las injusticias de las que está oprimida. Tú, oh sapientísimo santo, ves en Dios todas mis necesidades antes de que yo te las exponga con mi oración. Tú, por tanto, sabes muy bien cuán necesaria me es la gracia que te pido. Ningún corazón humano me puede consolar. De ti espero ser consolado, oh glorioso santo. Si me concedes la gracia que con tanta insistencia yo pido, prometo difundir la devoción hacia ti, a ayudar y apoyar las obras que en tu nombre surgen para alivio de tantos infelices y de los pobres moribundos. Oh San José, consolador de los afligidos, ten piedad de mi dolor. En este momento, cada cual pide la gracia especial por la que está orando en esta novena. La intención general es suplicar a San José por todas aquellas personas que no tienen trabajo, para que con su intercesión puedan obtener pronto un muy buen trabajo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración del día noveno. Debemos consagrarnos a San José. El Santo Padre ha dedicado este año de una manera especial a San José. Y en los últimos días hemos escuchado bastante acerca de la consagración a San José. ¿En qué consiste pues esta consagración y por qué es tan importante hacerla? El hecho mismo de ser bautizados nos hace a nosotros consagrados a Dios. ¿Y qué significa la palabra consagrarse? Consagración es la dedicación de algo o de alguien a Dios. Pensemos por ejemplo en los vasos sagrados que se utilizan en la Santa Misa. Están consagrados al culto divino. Es decir, estos vasos no deben ser utilizados para tomar algún líquido después de la comida, para beber un refresco en ellos, para servir alimentos distintos a aquellos que se celebran en la Eucaristía. Eso es consagrar. Dedicar algo o alguien a Dios. Repito, nosotros estamos consagrados a Dios por el bautismo. Desafortunadamente, muchas veces no hemos vivido adecuadamente esa consagración. Por esa razón, nosotros hemos recibido como apoyo en la Iglesia la consagración a algunos santos que van a garantizarnos su ayuda para que podamos vivir nuestra consagración bautismal. Así es por ejemplo el caso de la consagración a la Santísima Virgen María. Al consagrarnos a ella, entonces ella se compromete a ayudarnos a cumplir nuestros compromisos bautismales. Pero además de la Virgen María, tenemos la poderosa intercesión de San José. Por esa razón, la Iglesia también nos ha hablado de una consagración a San José. Le decimos a San José, nos entregamos en tus manos para que tú nos ayudes a vivir adecuadamente la consagración que hemos hecho en el bautismo. De esta manera, toda consagración a algún santo, sea a la Santísima Virgen María o a San José, es una renovación de los compromisos bautismales. Es una exigencia que asumimos de vivir coherentemente aquello que hemos prometido el día de nuestro bautismo. Al concluir esta novena, les quiero invitar para que busquen ustedes en internet una preparación para consagrarse a San José. De las tantas que hay en este momento, créanme que será bastante útil para su alma en medio de este proceso que estamos teniendo de acercarnos a Dios a través de este gran santo. Que San José interceda por cada una de las personas que nos acompañó en esta novena y les alcance la gracia que están pidiendo, si esta es para la mayor gloria de Dios y el bien de sus almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.